¡Como te dejaron tan solita! ¡Qué pecado esta noche! Voy a ser la de los dos Tu cara trepida, mis ganas descontroladas Vamos a escapar los mundos De esta fiesta, te vas a mi habitación ¡Chocolate! ¡Life! ¡Suscríbete al canal! Las ganas, las que tenemos Voy a encontrar en vos la mujer Hoy será la primera vez Con pocas ropas como te quiero Yo quiero ver tu desnudez Voy a sacarte la timidez ¡Ay, mamita linda! Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver tu desnudez Voy a sacarte la timidez ¡Ay, mamita linda! Yo quiero verte descontrolada ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Life! Siempre te miraba bailando con tus amigas Provocando con tu cuerpo Esa forma de moverlo Linda y ajustada Siempre vas bien arreglada Chica sexy poco a poco Me fuiste volviendo loco Quiero sacarte la timidez Tranquila, la pasarás bien Son muchas ganas las que tenemos Voy a encontrar en vos la mujer Hoy será la primera vez Con pocas ropas como te quiero Yo quiero ver tu desnudez Voy a sacarte la timidez ¡Ay, mamita linda! Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver tu desnudez Voy a sacarte la timidez ¡Ay, mamita linda! Yo quiero verte descontrolada Yo quiero verte descontrolada Yo quiero verte, perre, 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 perre Ella es una diosa Como provoca Está soltera Disfruta la fiesta Y no le interesa Que hablen de ella Está bien buena Está bien buena Porque me pongo bien loca Mi cuerpo provoca Como me gusta cuando tus manos me tocan Me muevo en la disco La música explota Toma el tren, tren, tren Como me toca Porque me pongo bien loca Mi cuerpo provoca Como me gusta cuando tus manos me tocan Me muevo en la disco La música explota Toma el tren, tren, tren Como me toca Ven, ven, toma tu tiempo Yo me quiero disfrutar este momento Toma tu tiempo Mueve tu cuerpo Y pon en práctica todo ese movimiento Ven aquí que yo te voy a dar Lo que estás buscando Ven aquí que yo te voy a dar Lo estás esperando Porque me pongo bien loca Mi cuerpo provoca Como me gusta cuando tus manos me tocan Me muevo en la disco La música explota Toma el tren, tren, tren Como me toca Porque me pongo bien loca Mi cuerpo provoca Como me gusta cuando tus manos me tocan Me muevo en la disco La música explota Toma el tren, tren, tren Como me toca Yo quiero ver 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 CH Live Porque me pongo bien loca, mi cuerpo provoca Cómo me gusta cuando tus manos me tocan Me muevo en la disco, la música explota Toma el tren, 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 cómo me toca Porque me pongo bien loca, mi cuerpo provoca Cómo me gusta cuando tus manos me tocan Me muevo en la disco, la música explota Toma el tren, 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 cómo me toca Ven aquí que yo te voy a dar lo que estás buscando Ven aquí que yo te voy a dar, lo estás esperando Ven aquí que yo te voy a dar lo que estás buscando Ven aquí que yo te voy a dar, lo estás esperando Porque me pongo bien loca, mi cuerpo provoca Cómo me gusta cuando tus manos me tocan Me muevo en la disco, la música explota Toma el tren, 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 cómo me toca Porque me pongo bien loca, mi cuerpo provoca Cómo me gusta cuando tus manos me tocan Me muevo en la disco, la música explota Toma el tren, 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 cómo me toca Yo quiero ver, 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 porque me pongo bien loca Cuando la chica loca está danzando Ella no sabía que ella estaba provocando Bailando, ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Cuando la chica está danzando Ella no sabía que ella estaba provocando Bailando, ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ella lo deja soltar Cuando esos chicos empiezan a delirar así Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ella lo deja soltar Cuando esos chicos empiezan a delirar Estoy loca, estoy crece, estoy suave Estoy llena pa' entregar Y el bien sabe que me toca Que me mueve, que estoy lista pa' gritar Estoy loca, estoy crece Estoy suave, estoy llena pa' entregar Y el bien sabe que me toca Que me mueve, que estoy lista pa' gritar Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Cuando la chica loca está danzando Ella no sabía que ella estaba provocando Bailando, ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Cuando la chica está danzando Ella no sabía que ella estaba provocando Bailando, ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ella no deja soltar Cuando esos chicos empiezan a delirar Así Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ella no deja soltar Cuando esos chicos empiezan a delirar Estoy loca, estoy crazy, estoy suave, estoy llena pa' entregar Ah Y el bien sabe que me toca, que me mueve Que estoy lista pa' gritar Estoy loca, estoy crazy, estoy suave, estoy llena pa' entregar Y el bien sabe que me toca, que me mueve, estoy lista pa' gritar Ah, ah, ah Ella se toca, como provoca Ella está bien suave, ella está bien loca Ay mamacita, siempre está bien pronta Con tu movimiento la disco provoca A ella no le importa el agua en la boca Como me gusta cuando ella Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca